Seguramente alguna vez escuchaste el término dar valor y no sabes qué carajo significa. Bueno, en este video te voy a enseñar qué significa dar valor y sobre todo en las dinámicas sociales. El universo papá opera o funciona por medio de un intercambio dinámico, es decir, hay una persona que da y otra que recibe. Y esto es tan importante para que se genere esta ley de abundancia del universo, es decir, para que una persona esté dando necesita otra persona que esté recibiendo y para que existe una persona que esté recibiendo necesita una persona que esté dando. Entonces ocurre simultáneamente, no sé si se entiende. Entonces con esto quiero decir que es sumamente importante dar valor como recibir valor, es decir, recibir lo que te den las personas y también dar a las personas algo para que se genere este flujo de energía abundante, constante del universo, ¿se entiende? Entonces, en dinámicas sociales, es decir, en términos de atracción, ¿qué significa dar valor a una persona? Bueno, este concepto está en espiritualidad, en finanzas, pero no todos tienen que ver con lo mismo. En realidad, a grandes rasgos significa lo mismo, pero nos tenemos que meter en una disciplina particular para entender, bueno, de qué forma puedo dar valor. En este caso de las dinámicas sociales, cuando te gusta una chica y te acercas a conocerla, por lo general, el marco que tienen los hombres es quiero su teléfono o quiero besarla o quiero tener sexo con ella. Y te pregunto a vos, ¿qué valor estás aportando yendo a hablar con una chica desde ese frame, desde ese marco, desde ese paradigma? No estás aportando un carajo. De hecho, lo único que querés es algo que sea para vos, es decir, querés un objetivo tuyo, querés algo bien egoísta, es decir, quiero pasarla bien teniendo sexo con ella. Estás pensando solo en vos y no en la otra persona. Por lo tanto, automáticamente vas a estar sacando valor. No importa que vos pienses que estés siendo la mejor persona para ella, ¿por qué no lo vas a estar pensando primero? Y segundo, por más que creas que vos estás aportando algo, no estás aportando nada, estás sacando valor de ella. Este es el mayor error, porque sacar valor no es atractivo para nada. El tomar valor, sacar valor es completamente repulsivo para cualquier persona y mucho más para las mujeres, porque los que sacan valor generalmente son personas que están en escasez, ¿ok? Los hombres que están en abundancia de mujeres probablemente aporten valor. Y esto lo vas a ver de famosos, de ricos, de gente muy atractiva, que está rodeada de mujeres, saben que aportan algo. Por ende, cuando se acercan a la chica, saben que ellos valen y que están aportándole algo, una experiencia mejor de la que acostumbra esa chica, y por ende esa chica se atrae a ellos. Es decir, el concepto de dar valor está directamente relacionado con la atracción. Por ende, hago el primer video sobre este tema, porque es lo más importante del mundo de la atracción. Es decir, dar valor. Vos te estarás preguntando ahora, bueno, ¿cómo carajo le doy valor a una chica? Bueno, hay muchísimas formas. Por ejemplo, tu identidad. Ya dijimos, las personas ricas, las personas famosas, las personas, bueno, atractivas físicamente, saben que están aportando valor. Saben que ellos son el valor en sí mismos. Ellos tienen mucho valor. Entonces, ni siquiera a veces tienen que aportar comportamiento. Simplemente, como son ellos, ya está. Ya están aportándole a la chica, le están aportando una experiencia distinta. Una mujer que está con un famoso no lo mismo que estar con una persona normal. Entonces, ellos ya con su identidad están aportando valor. Pero, ¿qué pasa con vos que no son ni famoso, ni rico, ni tenés la cara de Brad Pitt? Como yo, básicamente, que somos personas que no son atractivas físicamente. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Bien, los comportamientos son claves también. Se puede aportar valor con tu comunicación. Es decir, se puede aportar valor aportándolo desde términos de comunicación. Ya sea no verbal o verbal. Y ahora, te vas a estar preguntando, bueno, ¿cómo comunico valor? En primer lugar, no tiene que ver con esta cuestión de mentirle a la persona algo que vos no sos. Eso está comprobado que no sirve. Que puede funcionar en un momento, pero la mentira tiene espatas cortas. Se van a dar cuenta, al final, quién de verdad sos. Por ende, el valor tiene que ver con algo genuino, algo que vos tengas. Y a veces es una boludez y son cosas que vos ni siquiera valorás, pero que tienen un valor puro. Por ejemplo, yo tengo como valor el hecho de que soy una persona muy graciosa. Yo soy muy de tomarme las cosas no en serio. Estoy siempre boludeando, me tomo todo para la joda. Y eso es un valor para mí porque siempre aporto buena vibra, aporto diversión. Y ya sabemos que también, por lo general, a las mujeres les atraen los chabones que tienen sentido del humor. Más allá de eso, es un valor particular mío y yo lo expreso libremente con las personas con las cuales interactúo. Y esto es súper importante porque cuando me comunico con una chica y soy como yo soy mismo, es decir, soy yo mismo, ahí está. Y soy en mi mejor versión, que es mi versión graciosa por así decirlo. Estoy aportando ese valor a la chica y probablemente se atraiga. Algo que tienen que saber también es que la atracción se genera por polaridades. Es decir, si vos sos muy divertido, probablemente encajes con una chica que es muy seria. Porque esa chica seria estaría buscando inconscientemente lo que le falta, que es humor, sentido del humor, diversión. Lo mismo pasa con una chica que sea muy divertida y vos sos muy serio. Probablemente esa chica muy divertida esté buscando un poco de seriedad, un poco de orden y lo va a encontrar en esa persona que es seria. Por lo tanto, la atracción siempre se genera en complemento, en polaridad. Por eso Xinjiang, ¿ok? Si una persona es activa, se necesita otra pasiva. Y no nos estamos refiriendo al tema sexual. Porque siempre que se habla de activo o pasivo, se ve la gente obligada a pensar en términos sexuales y no es eso. O sea, básicamente traten de abrir su mente y expandirla un poco más allá de lo sexual. Entonces, ¿de qué forma expreso, comunico valor? Primero tenés que descubrirlo. ¿Qué cualidad, qué talento, qué virtud tenés vos a la hora de ser vos mismo o de estar siendo en realidad? Que podés expresarlo libremente con una chica y que creés que le va a aportar algo. Como dijimos antes, podés ser serio y podés decir, yo le puedo aportar seriedad a la chica. En realidad, en términos claros y concretos, la seriedad no es algo que sea atractivo, ¿ok? Puede ser si la chica esté buscando a alguien serio, vas a enganchar. Me pasó muchas veces estar en un boliche con mucha mala onda, con una energía muy baja y seguí interactuando igual. Y me pasaba que hablaba con una chica todo serio, hola, ¿cómo estás? Y enganchaba re bien. Porque la chica quizás estaba buscando eso, ¿ok? Tiene que ver con polaridades. Pero más allá de esto, en términos generales, lo que atrae es el sentido del humor. Más allá de eso, si vos sos serio, podés ser un poquito gracioso, podés expresarte de una forma más divertida al principio para crear un contexto de diversión que es importante en una interacción, cuando querés persuadir y crear atracción. Y después mostrar ese lado serio como valor, aportarle eso. Pero, en términos claros y concretos, creo que el humor es algo que tiene que surgir sí o sí de rajatabla al principio. A veces no es verdad, pero por lo general es mejor iniciar una interacción de una forma que genere diversión. Porque ese sería el valor que aportás en una apertura. A todas las mujeres, y sobre todo en boliches, es importante aportarle valor de ese sentido. Por algo te diría que el humor sería como el valor universal que tendrían que tener todos los hombres. Más allá de otros valores que vas a ir descubriendo. Entonces, en primer lugar, centrate en que al inicio de la interacción tenés que aportar energía positiva. Y la energía positiva la generás con el humor, con el sentido del humor. No tenés que contar chiste ni ser el más gracioso del mundo. Simplemente tenés que tomarte la situación de una forma divertida. Ser lo más gracioso que puedas ser y divertirte vos mismo. Cuando vos te diviertas a vos mismo vas a expresar esa energía positiva y se va a transferir por ley de transferencia emocional. La otra persona se va a sentir igual a vos por lo que estás transmitiendo. Entonces, es súper importante el humor como concepto de dar valor. Después hay un montón de cualidades tuyas y talentos que no lo sé yo, ni siquiera capaz que lo sabés vos. Pero tenés que descubrirlo y tenés que aportarle eso a la chica. Por ejemplo, más allá del humor, puede ser, como te dije, serio u ordenado. Y quizás la otra persona es un desastre. Entonces vas a enganchar muy bien con una persona que no es muy ordenada porque va a estar buscando eso. Va a estar buscando algo que le falta. Entonces, descubrí vos cuáles son esas virtudes, cuáles son esos comportamientos o actitudes que creés que tenés vos que van a aportarle algo a esa persona. Y entonces, una vez que sepas cuál es tu valor, cuál es el valor que podés aportar, cada vez que vayas a hablar de una chica, no pienses, quiero su número, quiero besarla, quiero tener sexo con ella. Porque eso sería el paradigma de tomar valor. Ahí estarías tomando algo de ella. Sin embargo, si vas con la mentalidad de voy a hacerla reír o voy a hacer que pase la mejor experiencia o voy a mostrarle tal cosa que vos sabés que es muy importante para vos, vas a ir desde otra actitud, desde aportarle algo, desde compartir algo, desde regalarle algo a la otra persona. Y probablemente la energía sea muy diferente con la que vayas. Generalmente cuando vas a tomar valor estás con miedo a perder, con un miedo al rechazo, con un apego al resultado porque querés que salga bien, querés el número, querés el sexo. Entonces estás ahí jugando para que salga eso, queriendo controlar la situación, que no tenés el control absoluto de la situación. Sí tenés el control de lo que vos haces, de todo lo que sea interno, de tus comportamientos, de tus pensamientos, de la acción que tomás, pero no podés ser nunca dueño ni podés controlar el resultado. El resultado le pertenece a la vida, al universo y vos no tenés que hacer nada ahí. El apegarse al resultado es un suicidio básicamente. Entonces cuando vas con este paradigma de la voy a hacer reír o voy a aportar o voy a mejorar el día, cuando vas con esa actitud de aportar algo, de regalar algo, vas con otra actitud y eso se transfiere, se siente, se ve, se huele también. Ok, se ve a simple vista que venís a aportar algo, que venís a dar valor y que no venís a sacarle valor a la chica. Por lo tanto cuando venís a dar valor, la gente por lo general se abre, porque la gente le gusta recibir. Y si no le gusta recibir, si no recibe tu energía, por ejemplo, vas con todas las mejores y voy a alegrarle el día, y vas a alegrarle el día y la persona te rechaza y no quiere tu energía, no la acepta, probablemente esa persona esté en escasez. No sepa que el flujo de la energía funcione cuando uno esté dando, otro está recibiendo, cuando uno está recibiendo, otro está dando. Si no sabe ese concepto, si no sabe cómo funciona la ley de la abundancia, probablemente esa persona esté en escasez. Pero uno la juzgue con eso, o sea, no diga, ah, vos no estás en abundancia, estás en escasez, tenés una vida mediocre, o sea, no tenés por qué juzgarlo, tenés que dejar que cada persona, en este caso cada mujer, haga su proceso. Yo me acuerdo cuando empecé a conocer de estos conceptos, empezaba como a decirle a la chica, como, che, pero vos no estás en abundancia. Me ponía a discutir, lógicamente, cosas que no vas a cambiar absolutamente nada, o sea, no vas a poder, lógicamente, convencer a una chica con argumentos que ella está en escasez, porque no sabe, primero, segundo, no lo descubrió todavía y cada uno tiene su proceso, quizás más adelante se dé cuenta que estuviste dando valor y no lo aceptó. Y hay personas también que viven una vida muy triste, entonces, no están preparadas para recibir, ¿ok? También porque están en escasez, sienten que no pueden recibir algo, no se lo merecen. Entonces, es importante eso, cuando una persona da, automáticamente, cuando alguien da, recibe. Entonces, no juzgues si una persona no está en abundancia, si una persona no es su mejor versión todavía. No le digas, che, vos todavía te falta mucho, que no tiene sentido, o sea, preocupate en vos. Si vos estás trabajando en vos mismo y estás mejorando, alegrate por eso. Y también ponete un poco en su lugar, o sea, tenés que ponerte mal, en realidad, de que esa persona no esté en abundancia. Pero no trate de corregirle la vida, porque sos nadie, o sea, no sos alguien que le puede dar un consejo ahí, porque incluso te está rechazando, o sea, no tenés lugar ahí. Entonces, dejá que cada persona descubra su mejor versión en el momento que tenga que descubrirlo. Capaz que esa chica más adelante se da cuenta de esto, de dar valor, de ser receptora y quizás pueda convertirse en su mejor versión. Quizás nunca se convierta, no importa. No es tema tuyo. El tema es que vos entiendas esto y que empieces a aplicarlo. Entonces, para repasar, tenés que darte cuenta. ¿Cuáles son los comportamientos que consideres que sean una virtud? Talentos, cualidades, todo lo que tengas para aportar, y andá a aportárselo a esa chica. Por ejemplo, algo que no mencioné, esto es clave. Por ejemplo, cuando vos tenés conocimiento sobre todo, por ejemplo, yo soy personal trainer, y veo una chica muy apasionada con el fitness. Cuando yo doy consejos de entrenamientos y de rutinas y qué sé yo, yo le estoy aportando valor. Por lo tanto, ella siente esa energía, ¿ok? Y aparte, como yo voy a dar valor, como yo digo, ella le gusta esto, necesita esto, y yo lo tengo y yo se lo voy a dar, probablemente voy con otra actitud. Voy con una actitud de dar y es mucho más positivo que querer sacarle algo a ella. Entonces, siempre el concepto de dar valor te va a ayudar a tener resultados. Siempre dar valor genera atracción. Nunca lo contrario. Si vos vas a tomar valor, es imposible que la chica se sienta atraída hacia vos, ¿ok? Así que, imposible, puede pasar, pero es una atracción que va a decaer en cualquier momento. Tené en cuenta que el concepto de dar valor se siente instintivamente, no es algo lógico, no es, ah, me está aportando tal cosa, tengo que gustar de él. No, es instintivo, es un hecho. La atracción no funciona por patrones lógicos, sino por patrones inconscientes. Vos te acercás, aportás esa energía, buena energía al tener un paradigma de quiero aportarle esto a ella, ella lo siente y se siente atraída, automáticamente. No es algo que se genera lógicamente. Lo mismo cuando vos querés sacar algo, cuando decís quiero tener sexo con ella y estás tratando de controlar el resultado, ella se da cuenta que querés algo, es una energía no congruente. Quizás te estás haciendo el gracioso, el simpático, pero por dentro está demostrando como un apego al resultado y ella lo nota eso inconscientemente. Y ve incongruencia y no se siente cómoda, no hay rapport. No se genera el famoso rapport, que es la sintonía emocional entre dos personas. Entonces por eso no se genera la atracción. Ok, espero que hayas entendido este video, que te sirva y que descubras cuál es tu valor y que a partir de ahora empieces a aportarle valor a las mujeres y que dejes de sacarle valor a esas pobres chicas y que le empieces a alegrar la vida. Lo importante de esto es alegrar la vida de las personas, en este caso a las mujeres, si te interesa, aportarles una buena experiencia, que la pasen bien y que vos seas, en este caso, el valor que hace esto. Y no te olvides que también el flujo funciona si sos buen receptor. Si alguna chica te está aportando valor, aceptá eso, recibilo. Que obviamente, seguramente lo vas a recibir porque sos un desesperado de mierda, pero más allá de eso, tené en cuenta eso. Como se da, también se recibe. Así el flujo de la abundancia continúa en funcionamiento. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, danos tu like. También suscríbete al canal para ver más contenido de este tipo sobre la atracción. Y no olvides también de comentar acá abajo alguna pregunta, alguna duda que tengas que yo te la voy a responder en un próximo video. Nos vemos. Chau.